Vengan a verme Yo vivo aquí, aquí en el infierno, aquí en el infierno Me estoy quemando, ¿qué opinas de mí y de mi hogar? Me estoy quemando Me estoy quemando No tengo miedo a las ruinas Heredaré la tierra Llevo un mundo nuevo dentro de mí Dentro de mí Un mundo nuevo Un nuevo mundo Que crece ahora mismo Un nuevo mundo Que ahora está creciendo 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 ¿A dónde vamos esta tarde? Dime, ¿a dónde vamos a perder? Lo poco que nos queda de amor Estoy en el infierno, aquí no hay dudas Estoy en el infierno, ya no me puedo morir Ya no me puedo morir No me puedo morir ¡Mátenlo! ¡Vamos, que no rajes! ¡Vamos, riquírenlo! Dale, pibe, riquíralo Ahí lo tenés ¿Te das cuenta, Josefina? Esta es una de las cosas que no quería decirte A mí me tocó remantarlo Ni sabía quién era Pobrecito Daniel ¿Cuánto debes haber sufrido? ¡Pobrecito Daniel ¡Brecito Daniel! ¡Brecito Daniel ¡Aundo Fuel! Aquí. Sí, ¿y cuánto nos van a pagar? Sí, quince malos por afiche. Sí, quince malos por afiche. Sí, quince malos por afiche. Hola, ¿qué haces? Aquí le traigo la guita, pibes. ¿Pero qué haces, che? Calentar por ese veneno. Ahora vamos a tomar whisky. Ey, Imael, tres whisky para estos ratones. Barba, vos por aquí, ¿no me invitas? Chiquita. Debo un besito a vos. ¿Hace mucho que no lo ves a Mario? No. Estuvimos juntos la otra noche. Nos agarramos una curda monstruo. ¿En qué anda? No sé. Sí, andará lo de siempre. Debo andar en el farol, por el city. Ahí le fíen. O andará por los boliches del bajo. Qué sé yo, anda a saber. ¡Gracias! Soy II. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tiraban y nada Eran balas de pólvora Y eso se repetía Y te volvían a meter en prisión Y luego otro fusilamiento Era como morir muchas veces Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con ella Tuá, Garrido, Puig, Bosch Y yo mismo corriendo junto con tu padre Saltando de piedra en piedra Y los piojos, los meados, la mugre Ando, abri Hola, ¿qué tal? No hay piedad en mi ciudad Todos piensan en ganar Vayamos a beber ¿Dónde están los hombres santos? Documento Paco, Paco Mirálo, Daniel, vení pronto ¿Qué pasó, Daniel? ¿Le das? Mirá, mirá lo que me trajo Somos amigos Yo a los amigos les regalo gozas A ver, ¿qué inventás? ¿Qué les parece? Uy, vamos Ah, Roland, ¿qué? ¿Te gusta? Bárbaro ¿Eso qué es? Ya vas a ver, vas a ver Adiós, Lugby Y además, los invito a comer A comer de una buena vez Vamos Pero yo no puedo ir así Me tengo que cambiar Pero claro que podés ¿No es cierto, Paco? ¿Te parece? Sí, está muy bien así Vamos, vamos Que el mundo se ha dado Voy a ponerme el saco Greta Greta ¿Dónde estás? Dormenme, Paco No es nada Justo ahora se despierta Qué poca suerte tenés, Daniel Danielito mío Imbécil ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te dijo? Nada Está muy borracho Con todo este lío me desinflé Vamos a tener que empezar de nuevo ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 ¿Qué dice, Paco? ¿Cómo va ese gas? ¿Cómo va ese mulo de Max Roach? ¡Gracias! 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 Aquí hay vino, ginebra, cerveza para todos, para todos ustedes, miserable sediento. Hola. ¿Qué tal? Hola, hermano. ¿Quién es el homenajeado? ¿El homenajeado? No importa. Aquí lo único que interesa es emborracharse cuanto antes. Y todo es hermoso. ¿Qué dicen los campesinos? Me enteré de tu viaje. ¿Cómo fue? ¿Me extrañaste? No. Los que sobran en Buenos Aires son rufiales. ¿Estás jodón otra vez? No. Te presento a Eugenio. ¿Qué hace? Es psiquiatra. Buah. Tiziane. Hola. Es jefe del pabellón 23. Casi 300 enfermos. ¿Qué te parece? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto? Poco. Pero él está en lo suyo. Lindo negro, ¿eh? Sí, lindo. Parece que siempre está muy bien dotado. ¿Viniste sola? No. Anda por ahí. ¿Qué tomás? Cerveza, ginebra y gin. ¿Todos juntos? Todos juntos. ¿Vos viniste sola? No, con Beatriz. ¿Dónde está? Se enamoró de un negro. Todos en la reunión. Reconocen, pero no saben bien quién son. Todo el mundo preguntará. ¿Sabés una cosa, Barbas? Las mujeres que realmente he deseado nunca han sido mías. Ahí tenés el caso de Mercedes. ¿No es hermosa? Sí, está buena. Es una mina con clase. Tiene mucho swing. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Jaime invitó a todo el mundo. Está escindido. Vive de dos mundos en conflicto. En parte se queda quieto para dejar quieto al mundo que lo rodea. Tengo un trabajo para vos. ¿Qué hay que hacer? ¿Pintar carteles paz en Vietnam? Si no es total el proceso, elige relacionarse en un plano eminentemente intelectual. Exclusivamente racional. Frío. Está perplejo. Podés venir con el barro, si querés. ¿Y por adentro qué le pasa? Fantasea con destruir, con destruirse. Con preservar, con preservarse. Quieres ser de quien nació. ¿De quién? Del sistema. La cultura. El núcleo familiar. De mí. De él mismo. ¿Qué decís, Barba? ¿Te animás a hacer un trabajo de herrería? Pantaguita hay. Quique nos espera el lunes. En la flor de San Telmo. Chau a todos. Un día de estos. Si le interesa hablar conmigo, venga a verme. Sí, sí. Voy a ir. Lo sé. Un placer. O Holland. Lo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!